¡Me cago en el demonio de Lombs! Capítulo 10 La verdad es que el novio de Begoña se desenvolvió con soltura delante de la cerradura de aquella puerta vieja. Entramos, vimos el desastre, que a la pareja le pareció espantoso y a mí normal. El novio de Bego bajó a escatar a López y nosotras nos pusimos al tema. ¿Dónde lo metemos? le pregunté. En algo pequeño, que no hay escaleras, dijo. Dimos una vuelta por todo el piso. Se veía que era gente humilde. Me dio pena cogerles algo, así que decidí que el trasgo estaría, estupendamente, en la bolsa de la compra que llevaba en el bolso. No tenía ni idea de lo grande que era, pero sí cabía en el sillón, en la bolsa también. A mí, si fuese trasgo, no me resultaría atractiva, dijo Bego refiriéndose a la bolsa. La miré mal, aunque en algo tenía razón. La nevera le hacía gracia por la luz que salía adentro. Pero algo podríamos hacer. ¡Iji, iji, iji! se rió el demonio. Apaga las luces, le mandé. A ver si funciona. Busqué en el bolso el móvil y agradecí los dos euros con 45 más impuestos indirectos que me había costado la aplicación que convertía la luz del iPhone en rosa discoteca. ¡Tú agarra por ahí! Le dije a Begoña dándole una de las asas. Metí el iPhone dentro con la luz encendida y la música puesta. Empezó por la letra A. ¡Ava! Tengo que admitir que me daban escalofríos cuando sentía los ¡Ja! cerca y la bolsa se movía. Begoña mantuvo el tipo hasta que notó que algo tiraba de la bolsa y el borde se dobló hacia afuera como si alguien pequeño lo estuviese cogiendo para ver qué había dentro. A mí me inspiró tendura. ¡Iji, iji, iji! se reía el demonio. ¿La bajamos un poco? le pregunté a Begoña. Me dijo que sí con la cabeza. La bajamos un poco y la dobra bajó un poco más. De repente me di cuenta. ¡El conjuro! grité. ¡Ja! gritó el demonio y soltó la dobra. Por lo menos te acordaste antes de que llegase al teléfono, dijo Bego. ¡Dios, casi lo teníamos! Lamenté. ¡Iji, iji, iji! se rió el demonio. A ver, céntrate, estamos en una casa ajena. Piensa rápido en el conjuro de los pajones y acabemos de una vez, me guiñó Bego. Le di la bolsa, apagó el teléfono y se puso a controlar que no viniese nadie. ¡Bolsa mágica! ¡Tarde con la compra, tarde con el demonio! ¡Vete a la compra, llévate el demonio! ¡Uf! no es mucha cosa, pero igual para un apuro sirve, dije. Bego puso cara de que no sabía y de que apurase. Lo escribí en el borde de la bolsa por dentro. Volvimos a poner el teléfono dentro con la nudosa discoteca y el ring, ring, why don't you give me a call de Ava? Y la agarramos a una altura estimada de por la rodilla. El demonio tardó, Bego se impacientaba. Apareció cuando la canción llegaba al final y el ring, ring era más insistente. Bego le había puesto más volumen, la dobla bajó casi a ras y el teléfono de repente flotó. ¡Cómo era, cómo era! me desesperaba. ¡Cierra, cierra! apuraba Bego. ¡No recuerdo el conjuro! grite nerviosa. ¡Pues a mí no me preguntes que no me lo dijiste! respondió al palada. Y el móvil se acercaba peligrosamente al borde de la bolsa. ¡Vete a la compra, llévate el demonio! grite por fin. Le quité el asa de la mano a Bego y a la bolsa con el teléfono dentro. Bego abrió la puerta y corremos escaleras abajo en la calle y seguimos corriendo sin rumbo, eléctricas por la bolsa que llevábamos, nerviosas por la invasión de una casa de una familia decente. ¡Histéricas del todo! ¡Para, para! ¿Por qué cogemos? preguntó Bego agotada. ¡Ay! ¡Ay, no sé, hija! respondí sin aliento. ¡Vamos a tomar algo! Una vez tranquila, abrí la bolsa. Sí, igual no fue muy inteligente hacerlo en público en medio de una cacetería, pero afortunadamente no pasó nada. Guardé el teléfono y doblé la bolsa con el conjuro y el demonio dentro. Era una sensación extraña tener un espíritu mágico atrapado en la nada. Bego llamó a su novio para decirle que todo había salido según lo previsto. Él le debió decir que vale, sin darle demasiada importancia porque puso cara de disgusto. Al poco, él la volvió a llamar. Se nota que lo pensó mejor y la vino a recoger muy manso. Yo volví a mi casa sin darme cuenta de que había dejado el coche aparcado cerca de la casa de los viejos y que había periodistas delante de la puerta esperando a que apareciese. Se me fue la confianza cuando vi las luces rojos que venían hacia mí. ¡Esa, esa, 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 esa! gritaba la del primero. En ese momento, me di cuenta de que mi disfraz no era tan bueno, que la peluca que había comprado por cuatro euros no daba el pego y que la verdadera bruja de toda la historia era, sin duda, la del primero. Además, ¿qué coño hacían allí si en el epicentro de la noticia no había nadie? ¡Nuestro compañero Coco Rodríguez dice que hay una cámara oculta que demuestra que esta historia del trajo es un montaje! Espetó una joven de sabidad mientras me plantaba un micrófono rojo en los morros. ¡Diana! ¡Diana! ¿Crees que hay un complot contra ti? Preguntó otro, deslumbrándome con una luz cegadora. ¡Diana! ¡Diana! ¿Qué pasa? ¿Tienes apagarrado en exclusiva? Llegué al portal. ¡Claro! ¡Aquí solo se paga a golpe de calonario! ¡Entré! ¡Que dicen los viejos que el demonio marchó! Gritó otro. ¡Claro! ¡Tengo que decir ahora! ¡Si era un montaje! ¡Exclamó la del primero! Me metí en el ascensor, le di al ocho y respiré con alivio al entrar en casa. Tiré el bolso donde cayó y encendí la televisión. ¡Es que no había manera de hacer algo bien! Resulta que el matrimonio recogió neveras era una pareja de farsantes. Antes por montar una recua de efectos especiales para inventar un trazo. Ahora por no tener efectos especiales. Yo había pasado de ser la víbora que se había inventado el conjuro a ser la cómplice montajista. Y el experto Igor había pasado a ser un adivino. ¿Por qué? Yo ya lo había anticipado. Esta clase de efectos no aparecen así como así. Son algo extraordinario. ¡Dijo! Me dio pena no haberlo grabado para recordarle que él había dicho que no hacía esa clase de trabajos. Que le habían insistido. Pero que tenía mucha ética profesional de esa. El programa especial duró hasta las dos de la madrugada. A los viejecitos no les hice un gran favor respecto de la opinión pública. Pero por lo menos les libré la casa de un demonio rebelde. Así que respiré tranquila. Y me dormí. Al día siguiente llegó la calma de después de la tormenta. En los programas ya no se hablaba del tema. Un recordatorio de pasada con un chiste socarrón. Y después de una semana ni el tal Igor salía a las tertulias más rebelizas. ¿Dónde metiste el demonio? Me preguntó con exigencia el profesor Igor Casas de Andrade. La culpa era mía por abrirle la puerta. Que bien vi que era él. Pues qué quiere que le diga. Vaya a preguntar a la televisión que esto no es una consulta. Y cerré la puerta. Había que joderse. El viejo me tachó de farsante, de bruja, de meiga mala, de curandera, de farsante otra vez. Y venía con exigencias a mi casa. Tenemos que quedar para que te cuentes cómo fue la cosa. Que no me fío mucho de la versión oficial. Escribió Lois en el mensaje del Facebook. Quedamos aquella misma tarde. No tenía nada más que hacer. Llevaba en el bolso la jaula con el trasgo para enseñársela. Por si le interesaba para sus estudios. Pero casi ni me dio tiempo a contárselo. ¿Qué? ¿Dónde lo escondiste al final? Preguntó. No con el aire curioso de un cómplice, quizás. Nada, nada. Era un cacharro que tenían los viejos por allí. Mentí. Mentir se me daba bien. Lo hacía a menudo. Es más, cobraba mucho por saber hacerlo como lo hacía. Él me creyó. ¿Pero no se lo dejarías allí? Preguntó nervioso. ¿Sí? Dije fingiendo que no le diría el mal al dejarlo allí. Era un cacharro de esos desagraderos. Tampoco tuvimos tanto tiempo para pensarlo. Escuchamos gente en la puerta y tan pronto como vimos que se habían ido, echamos a correr. ¿Y se lo dejaste allí? Repitió confirmando la versión. Sí. La verdad es que ni del cacharro nos acordamos. Bego aún mantuvo el tipo, pero yo estaba cagada. De cualquier manera. Y aunque la famosa cámara oculta no vio la luz, es mejor que nos acusen de entrar en una casa que de entrar en una casa y robar un jarro en desagraderos que cuesta lo suficiente como para darme un disgusto. Justifiqué. Mujer, sí, pero dejarlo allí... Insistía. Para vosotros fue fácil. Ni os conocían, ni se van a acordar de vosotros, ni os van a relacionar con el piso, ni con lo que desaparezca del piso. Pero nosotros entramos, ¿sabes? Pero fui ya cansada de tanta insistencia. Que sí, que lo entiendo. Solo que me llama la atención, como estaba tan preocupada de que no cayese en manos de un experto, dijo con retranca. ¡Que sí, hostia! Lo hice mal. Perdona mi inexperiencia. Fue mi primera vez. Grité haciendo un drama. Lois se rió y paró de insistir. Terminamos la construcción y cogimos para nuestro lado. Lo noté un poco tenso, pero me seguía teniendo pinta de trazo grande, por lo que no se lo tuve en cuenta. Aunque yo pensara que la suya fue la parte fácil, y sigo creyendo que lo fue, también me había tenido implicación. Y, de todas maneras, la cámara oculta me seguía preocupando.